Hola que tal yo soy Miguel para Miguel's Car Siempre Continuando con todo este ciclo en ventas una de las cosas que mas me asusta a mi lo digo en serio me asusta muchísimo es que si no lo haces tu lo termina siendo otro no lo permitas no lo permitas miren estoy acá en mi balcón en South Beach ahí esta la playa esta bonito no? dos cuadras esta es CBS Warpings ese crane me encanta que tiene que ver con todos los proyectos que tengo South Beach bueno los dejo adiós chao si no lo haces tu lo hace otro loco no lo permitas adiós chao chao